En entrevista con el médico veterinario sostenista Juan Castillo Rodríguez, presidente de la Asociación Defensora de los Animales, dio a conocer que dueños de mascotas abandonan a su suerte a sus animales cuando se fastidian de ellos. La asociación sigue trabajando, poco, como te repetía, no tenemos todavía un lugar establecido, edificado para que la gente lleve sus mascotas que ya no quiere y gente que se encuentra perros en situación de calle abandonados, nos los traen aquí para darlos en adopción y es lo que seguimos haciendo. Esperamos que este nuevo gobierno nos apoye, ya tuvimos un acercamiento con el ingeniero Alejandro García y parece que sí va a haber algo de apoyo, primeramente para empezar campañas de esterilización gratuita y empezar a hacer trámites para la edificación del albergue de la asociación. Ahorita tenemos unos perritos criollos que se encontró un compañero, Miguel Alatorre, nos los trajo desde allá de San Francisco, allá se los encontró tirados cerca del manantial de los Peroles, por allá, por la muralla, creo por allá se los encontró, entonces nos los trajo, estaban en el camino ahí tirados. Y otra persona que ya no pudo con esta perrita, ahorita le sacaste un video, a ver si hay alguien que la quiera adoptar. Pero sí, pues la gente sigue trayendo animalitos, nosotros todavía estamos haciendo esa labor, y cuando quieran algún perro en adopción, pues que se dirijan aquí con nosotros. Sí, claro, por ejemplo, a niños no los regalamos, tiene que ser un adulto, y tiene que hacer una promesa de cumplir con ciertos requerimientos que les pedimos, nos firman una carta de adopción, y pues realmente hay gente que sí responde, porque los siguen trayendo a vacunar, y les da una vida digna.